Y yo estaba en una escuela estudiando el bachillerato, el high school, como dicen acá, y entonces me dice, el director me dice, mira la indisciplina que usted ha cometido, tiene que que venga su papá, y yo le dije, llama a mi mamá chico, no, 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 es que la indisciplina es grave, y por eso te digo, llama a mi mamá, ¿me entiendes?, para que tenga a mi mamá que es la que se encarga de eso, no, no, tú no has entendido que cuando la indisciplina es grave que venga tu padre, que venga tu, y yo, seguro usted quiere que venga mi papá, y me dijo, sí, yo dije, bueno, y yo le avisé a mi papá, Mi papá llegó, la reunión era como a las 5 de la tarde, mi papá llegó en una moto, en una moto, en nota, a las 7 y media de la noche, se puso a hablar con una maestra que estaba en la puerta, a dispararle a la maestra, a cogerle el teléfono, y el director esperándole en la dirección que yo, Oh my God, ¿no?, aquí me dice, contigo mi hijo, digo, mami tranquilo, llego, antes de encontrarse conmigo le pregunto a un alumno, niño, aquí donde estudia, dame el favor, Mijail, Mijail es de décimo grado, búscamelo ahí, y dice, el muchacho que está ahí, dice, no, Mijail que está en la escuela, este está en 12 grados, dice, no chico, está, estoy diciendo, Mijail está en décimo, no, perdónenme, usted es artista, sí, encantado, usted puede hacer una foto, Mijail es de décimo, y dice, Mijail de aquí está en 12, a lo mejor usted está equivocado en la escuela, me da a discutir a mí, lo que dice, mi hijo, en el lado que está, está en décimo, Está en 12, sí, está en 12, yo lo digo, está en 12. Y abajo, no sabían en qué lado, yo estaba, yo estaba, entró a la reunión, a los 7 minutos, salió mi papá y el director rojo, así como el sofá este, insultado, y cuando se fue, Yo le dije, yo le dije que llamara a mi mamá, y usted me dijo que no, entonces ahí, chupate esa mandarita. Luis 7 más.